Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente los inicio saludando desde el carro. Aquí andamos en el tráfico, son como casi las 5 de la tarde, 4.57 de la tarde. El día hoy es viernes, también es viernes. Y es viernes de locos aquí en la ciudad porque pues todo el mundo va saliendo a trabajar y se hace un caos vehicular. Pero ahorita les cuento que vamos para el cine. Amigos, vamos al cine después de chorrecientos mil años que no vamos al cine. Pues para allá vamos. Vamos a juntarnos con la tía Lore. Es una tía de guía y pues acabamos de ir a ver la película Sonido de Libertad. Me parece que se llama Sound of the Freedom en inglés. Porque aquí llevo a un chico que habla inglés, por eso lo digo. Porque como ya me tiré, ya saben ustedes. No, mentira. Bueno, pues esa película que vamos a ir a ver, a mí me llama la atención. Sí, he visto pues algunos medio TikToks y todo de la película. Dicen que está muy buena, entonces para allá vamos. Ven, aquí llevamos un regalito para la tía Lore. Le llevamos unos detallitos por ahí con mucho cariño. Ahorita que la veamos se lo entregamos. Si me ven el pelo de bonis es porque el día de hoy también les cuento que fui al salón de belleza. Como todos los meses, gracias a Dios. Ahí que pues trabajo junto a Mica Salón. Ellos me ponen yo manito mi pelo. Y hoy fui, me fui a hacer un tratamiento que es un tratamiento de espuma. Es para dar brillo al pelo, para que se vea así sedoso. Y sí se ve, sí se ve. Miren amigos, qué bonito me lo dejaron, me lo cepillaron también. Pues en mis historias dejo siempre todos los meses, todo el proceso y cuánto cuesta. Y todo, ¿verdad? Entonces está muy cool. Es un tratamiento donde te lavan el pelito, te lo secan, te aplican el tratamiento, te cepillan. O ya sea que tú querrás planchado, pues también planchado. Cualquiera de las dos cosas está bien. Me quedó muy bonito, me gustó. Aquí vemos a un donguiche que va un poco estresado en el tráfico, pero... Pero yo sueño tengo. Yo también. Yo tengo sueño, de hecho. Tú también vas. Empezó un poco, a ver, como... Está al costado. Sí. No, yo sí tenía sueñito. De hecho, hasta dolor de cabeza tenía. Ahorita ya se me está quitando un poquito. Ya tomé una pastilla. Pero siento que el hecho de haber salido en la mañana y a meterme al tráfico, como que me dio dolor de cabeza. O no sé si era algo estomacal. No sé. Es cierto, dicen, le voy a dejar un tip. No sé si ya lo he contado en mis vlogs, pero mi abuelita Marilis me ha dicho que cuando le doy la cabeza a uno, y si es de estómago, o sea, que algo te cayó pesado y así, puedes tomar café oscuro con limón. Le echas al café oscuro limón, sin azúcar. Solo así. Tuc, tuc, tuc. Si se te quita, de fijo hará el estómago. Yo ya lo he hecho varias veces y viera cómo funciona. Sí funciona. Pruébenlo. Tip de abuelita. Les cuento que la Kuki se quedó en la casa al cuidado de su... ¿De su qué podría ser? De su... De su... No, es que iba a decir como... De su niñero. De su niñero. Hermano Prince. En la casa está mi hermano Prince. Subí a la capital, que estos días sin actividades aquí en la iglesia y todo, y ahí se quedó a cargo de la Kuki. Esperemos que le tenga paciencita. Al baño no creo que la vaya a sacar, porque la Kuki llega hasta que regresemos, y veo que va a ir a hacer. Tal vez sí. Pero ahí se quedó en la casa. Solo una vez la sacó, me acuerdo. Una vez, a veces se quedó con ella y la sacó a hacer sus necesidades. Ahí se quedó con una buena compañía. Y hoy no se quedó solita la Kuki. Ya está acostumbrada a la Kuki y a quedarse en varias horas sola. Todo bien, pero hoy, gracias a Dios, ahí hay compañía para ella. ¡Suscríbete! 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 ya llegamos donde la tía Lore no nos vamos a ir en nuestro carro sino que nos vamos a ir en el de ella entonces ahorita vamos a subir a saludarla antes de irnos ahora me lo dejo pero no se que es un pelo no, todavía lo siento ay me vas a correr el maquillaje la melodía la melodía la cosa blanca ahora ya son los dos que pueden aclarar ey cuchito agarrando la alga aún agarrando la alga aún hola hola quiero una cartita me va a ir esas palabras miren la tía Lorena me acaba de regalar esta blusa me la voy a dejar pues todavía una vez me gustó no sé si me la puse bien bien pero vean que bonita salí un regalito es más larga de aquí algo así ya llegamos a Oakland Mall creo que todavía tenemos tiempo son las ¿qué? 6 y 5 o 25 o ahí 6 y 5 más o menos a las 6 y 20 de la película 6 y 6 6 y 6 creo que todavía lo logramos un regalo 5 2 6 6 8 7 9 9 9 10 10 11 21 19 23 22 24 24 24 Hola amigos, ya estamos en el cine, tuvimos que ir a comer porque había función hasta las 8.05, entonces nos fuimos a comer alguito en lo que daba la hora, tenemos como eso de las 6 y algo, pero ahorita ya casi es hora de entrar, estamos por aquí. ¿Crees que vas a llorar en la película o no vas a llorar? Yo no, soy chillón. No, ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque se va a tener que sentar solito porque es que vinimos al área de VIP, entonces, o sea, tener que sentar solito y me voy a sentar con la tía Lorena. Así que ni siquiera voy a ver si va a llorar o no, pero yo digo que yo sí voy a llorar. Pero yo sí, no te cuento. Igual, yo soy pinchillón pero no sé si voy a llorar. Es que él dice que no va a llorar. La tía Lorena está para traer papel a la mitad al baño porque dice que sí va a llorar. Literal, trayendo papel anda. Y me dijo que sí, vamos a estar laros ahí a morco tendido. Si ya vieron la película comenten en la parte de abajo y cuéntenos qué tal les pareció. Y ya vamos entrando, está todo vacío. Estamos en el B, me parece. Como por aquí. No se mira casi nada. Ya estamos en casita. Ahí estamos con la cuquilla en casa. Ahí te dejé la plancha en la cama. Bueno, pues déjenme decirles que la pasamos súper cool. La película está 10 de 10. No lloré así de, ah, pero ganas no me faltaron. Sí, sí se me llenaron los ojos de lágrimas. Estuvo buena. Me mantuvo muchos momentos al filo del asiento. Súper bien producida. No sé, está bien chila. El mensaje, increíble. Tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla. Veanla, veanla, veanla. Y es una película que ha tenido un montón de trabas para transmitirse en las plataformas y está en Cinépolis. Entonces hay que ir a verla para apoyarla porque sí la tuvo bastante complicada. Pero se la recomiendo. Comimos delicioso. Estuvo súper la salida. Me gustó muchísimo esta blusa. Creo que la voy a usar bastante. Está muy, muy linda. Me gustó bastante. Con respecto a la película, también Guille me dijo que no lloró. Porque acuérdense que él estuvo sentado lejos. No lloró así y todo, pero sí se lavaron también los ojitos. Entonces sí. Sí está, está conmovedora. Ahorita ya nos vamos a poner cómodos y a descansar. Mañana tenemos, ¿qué pasó? Mañana tenemos un cumpleaños doble de familia de Guille. Estamos ahí también a almorzar con mis suegros. Entonces no sé qué tanto les voy a poder grabar. Pero algo les grabaré por ahí. Para seguir compartiendo con ustedes nuestro fin de semana. Espero que les esté gustando este video y los videos que he subido. Así que dejen su comentario y su like. Me ayuda mucho. Y pues apoyen este canal, por favorcito. Al día siguiente. Buenos días, amigos. Aquí ya es sábado. Sábado, bueno. Bueno, buenos días, Anita. Buenos días. Son las once y algo de la mañana. Ya andamos listos, bañados, arreglados, perfumados. Como ya fui al salón, tengo más bonito mi pelo. No me lo peiné hoy. Así como amanecí, así lo cargo. Pero aún así siento que se ve muy espectacular. Les voy a enseñar mi offni del día. Me siento muy, muy becha el día de hoy. Pero bueno, aquí les enseño mi look completo, vestidito, camisera, mis zapatitos, el maquillaje, el peinado. Y aquí llevo mi bolso. Voy a llevar este pequeño, más práctico. Y pues espero poder grabarles el día de hoy un poco. Ahorita vamos para la casa de mis suegros que ahí vamos a comer. Y de ahí nos vamos al cumpleaños que nos invitaron. El cumpleaños de un primo de Guille y de la esposa de un primo de Guille. Vamos a celebrarlo juntos. Entonces ahí vamos a estar. Les voy a grabar tal vez un poquitito de lo que hagamos. Para que sean parte de este hermoso día, de nuestro sábado de mañana por acá. Aquí andamos esperando a Guille con la cookie. Pasamos al banco. Pasamos a un mandadito rápido. Entonces aquí estamos esperando a que salga para ya irnos a la casa de mis suegros. Y de ahí vamos a estar. Creo que almorzamos ahí. Y luego ya nos vamos a los cumples. Pero en estas andamos, amigos, esperando. Hoy pues andan bastantes carros en la calle. Entonces pasamos a esta plaza que aquí normalmente hay menos cola para el banco. Pero todavía había un poquito de cola. Porque es sábado. Es bien raro que nosotros... Ahí le están haciendo... Guille a la cookie. Para que la de la calle. Nosotros regularmente los fines de semana siempre estamos haciendo algo. Pues ya sea que vayamos donde mis papás. O que vayamos a visitar a mis suegros. O que tengamos alguna otra cosa que hacer. Pero... Casi siempre los fines de semana están ocupados. Pero... Ahora que nos metimos a servir a la igle. Pues vamos a tener que... Pues quedarnos más acá. Pues los días que nos toque servir. ¿Verdad? Para ir a la igle. Porque... Tenemos que estar ahí como desde las 7. 1 de la mañana. Hasta como... No sé. 1 y media de la tarde por ahí. Me rasuré bien y tengo pelitos. ¿Les ha pasado eso, amigas? Miren, si me pongo aquí. Acá vamos a ver todos los pelitos canchas que tengo acá. Eso no me dan pena. Ya ni modo. Opino que uno debería cargar alguna rasuradora de emergencia en la guantera. Por cualquier cosa. Utilizarla. Pero yo creo que yo no cargo. Definitivamente no. Cargo ganchitos. Cargo esmalte. Pero rasuradora no cargo. Me recuerdo que hasta... Cargaba desodorante también aquí en la guantera. Creo que ahorita ya no cargo. Pero... Splash. Crema. Siempre es importante cargar cosas así como... Útiles. Por cualquier cosa. A veces uno ya va para reuniones, graduaciones, fiestas que lo invitan. Y... Y uno no... O sea, necesita como ciertas cosas a veces de emergencia. Así que siempre hay que cargar más de algo ahí para... Para utilizar en la guantera. Miren, hasta este setting spray que cargo aquí. Esto es como para fijar el maquillaje. También anda en la guantera. Esta sí no se la esperaban. Vean lo que cargo aquí en la guantera. Vean lo que cargo aquí en mi guantera. Ay, no lo voy a poder sacar con una mano. Espérenme. Una planchita de emergencia. Nunca la he utilizado. Pero... Pues... Nunca está de más cargarla por cualquier cosa. Aquí tiene su cargador. Este fue un regalo que me mandaron de Estados Unidos hace tiempo. Vean, aquí está su estuche. Aquí se mete y... ¡Tarán! ¿Qué otra cosa cargamos en la guantera? Bueno, pues cargamos... Kit para corta uñas. Corta uñas. Cargamos... Todo este kit. Este corta uñas se me arruinó. Apenas hace unos días lo he estado utilizando. Y... Se me dañó. Ah, bueno, este no es. Es este el que se dañó. Vean. Pero aquí cargamos. Para sacar las cejas. Kits de emergencia, amigos. Que si vamos a hacer una fogate y no cargamos... ¿Cómo encenderla? También cargamos fósforos en la guantera. Claro que sí. Que si no sacamos un peine y estamos despeinados. Cargo mi peine. Claro que sí. Jajaja. Lits. Todo esto que estoy sacando lo cargo en la guantera, amigos. Toda mujer siempre carga una toalla de emergencia. Y bueno, algunas a veces se les pasa, pero la mayoría siempre cargamos una. Ya les hice unboxing de la guantera. Jajaja. Y cargo más cosas, pero... Ya mostré suficiente. Ustedes son iguales. Cargan también bastantes cosas en su carro para emergencia. Eso no contando que también casi siempre cargo más de algo para comer. Unas galletas, algún chocolate. Siempre cargo algo para comer. Uno nunca sabe en qué momento lo va a necesitar por cualquier cosa. O a uno se le baja la presión. Qué sé yo. Un poquito de azúcar. Ya vamos aquí en camino. ¡Yay! Gracias a Dios no fue súper tardado lo del banco. Tú ayer como ya... Cuando yo me despedí del vlog ya no estabas por ahí. Andabas en el tocador. Exacto. Te quería preguntar tus opiniones de la película. ¿Cómo la viviste? ¿Qué tal te pareció? Ha estado muy bonita. Me gustó bastante la verdad. Me dejó un mensaje. A mí más que ganas de llorar me dio como enojo la verdad. Ah, sí. En la verdad. Como impotencia. Como frustración. Ajá. Como con ganas de salir a hacer justicia. Exacto. ¿Y qué las recomendás para que la vayan a ver? Sí, la recomiendo la verdad. Sí, la recomiendo un montón. Al final tiene un mensaje. Así que cuando la vayan a ver no se vayan. Quédense hasta el final. Hasta el último mensaje que sale. Es muy importante. Y pues la película está muy bien producida. A mí me gustó bastante el casting que hicieron de Puchica. Los niños que salen actuando ahí. Sí. Son súper. Son muy lindas. Y también es como bien. Hay partes en las que te pones así como que. Ay, sí. Yo estaba al filo del asiento. Yo estaba que me metía a Poporopos a morir. Yo hasta dejé mis Poporopos del lado. De verdad. Ah, sí. Nos llevamos para la casa. Pues Poporopos. Hasta le sobró creo que la mitad de la caja de Poporopos. Sí. Me he ido. Todo se llevó para la casa. Porque nos amamos los Poporopos. Especialmente yo. Uf. Amo los Poporopos. Entonces ahí tenemos Poporopos en la casa para comerlos. Porque le sobraron. Y en cambio yo estaba así de tan nerviosa que me metía un montón de Poporopos y seguía comiendo y comiendo. Porque hay momentos donde sí está uno así como que siente que está ahí en la película. Muy, muy, muy cool. Y si van al cine. Bueno, si están en Guate. A menos nosotros llegamos y pues era viernes y no nos imaginamos que hubiera tanta cola para entrar al cine. Estaba llenísimo. Como de hecho ya ni siquiera hicimos esa cola como para entrar al cine en general. Porque era demasiada cola. Y de fijo no íbamos a encontrar como una función próxima. Ahora era mucha gente. Entonces fuimos al VIP y cabal ahí. Si habían a las 8 habían 3 lugares. Y a las 8 y media no sé qué hora otros 3 lugares nada más disponibles. Entonces agarramos el de las 8 y eso que llegamos como a las 6 y algo. Tuvimos que entrar al de las 8 y 5. Pero sí, compren sus boletos con anticipación. Y yo los invito a que inviten a alguien a ir a ver la película. Ya llegamos y lo primero que hacemos es traer a la coquibiris y echarse su miadita. Y ya, ya orinó. ¿Qué pasa? ¿Se echaron los cosas del jardín? ¿Se secaron, ma? ¿Se secaron, ma? Ahorita le echaron, eh... ¿Fertilizante? No. ¿Abono? No. ¿Pesticida? Sí. Es que estaba así bien bonito y ahorita está seco. ¿Sabes ni qué le echaría? Tienes que quemar. 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 Ah... Habló el agrónomo. ¡Ah! ¡La cuca! ¡Ay, hola! ¡Vamos! Huele rico, huele como a pollo horneado. ¡Qué malo! Eso es. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Ay! ¡Vaya! 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 Probando por primera vez la fruta que se llama Bolivia. ¡Qué cosa más rica! Se parece un poco al sabor del mangostán. ¡Delicious! También tienen otra de mis frutas favoritas. ¡Las lichas! Ajá. El de Dani lo metes aquí. Theirini ahí. Y el de Borrito aquí. Hola amigos. Ya andamos en el Cumple después de ese almuerzo bien rico en tu casa. Sí. Dale buen. Muy torneado. Bien, eh. , teníamos chance. al final estuvimos pues toda la familia de Guille y también con la tía Lore también está con nosotros ahí almorzamos y ahorita andamos aquí en el cumple para que nos acompañe, ¿verdad? sí ¡Bienvenido! 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 El perro es agrónomo y me dio algunas indicaciones de como la sembrada entonces vamos a ver si si lo logro de primeras me dijo que no la va a sembrar así sino que así ven ahí tiene servillete entonces vamos a ver si si lo logro ahí les estaré contando si se me pega si me da o no mi planta mi árbol de fruto de Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mañana yo digo que lo que vamos a hacer es hacer limpieza después de ir de la iglesia también en la tarde. Dejar bonito el apartamento, decente, descansar e iniciar con todo la semana. Espero que ustedes hayan pasado también un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este vlog. Un poquito de lo que hicimos en este fin de semana. Mañana no creo grabar vlog. Pues como les digo, vamos a estar haciendo eso. Pues primera vez nos vemos en un siguiente vlog. Feliz noche amigos. Que pasen una excelente noche. Descansen. Si están viendo esto en la noche ya van a descansar. Y si no, pues pasen un bonito día. Les mandamos un abrazo. Gracias por apoyar este canal. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Y si pueden compartir este video con alguien más para apoyar este canal, estaría super. Así que muchas gracias y hasta un siguiente vlog. Primero de Dios. ¡Chau! Feliz noche. Adiós. Adiós. Adiós.